Estamos en Fundación Casa del Bosque con el amigo Farid. Hola Farid. ¿Cómo estás Juan? Cuéntame sobre la historia de la fundación. ¿Cómo surgió? ¿En qué contexto? ¿Hace cuánto tiempo? Fundación Casa del Bosque este año cumple seis años ya. O sea, nosotros somos una organización dicembrina, por decirlo así, porque nos fundamos un diciembre. Nos fundamos un diciembre. La conformación de la fundación es de un grupo variopinto, digamos lo que no es un grupo nodal de ingenieros ni de técnicos, sino por el contrario fue un grupo más bien mayoritariamente vinculado con temas de ciencias sociales y humanidades. La fundación se inspira principalmente después de un foro social mundial que hubo, en donde se estableció que el tema de las tecnologías de software libre eran de alguna forma como uno de los lineamientos de roteos fundamentales del movimiento social mundial y que esta tecnología debía ser acogida por el movimiento social mundial. La mayoría de las personas que conforman la fundación y que conformaron la fundación, porque obviamente son personas que van rotando, etc., todas tenían vínculos con organizaciones sociales del país. De un país como Colombia, que es un país socialmente muy complejo y también muy diverso. Habían personas como vinculadas a varias organizaciones sociales y pues nos dimos a la tarea de crear Fundación Casa del Bosque, que de alguna forma ha tenido tres metamorfosis, porque eso ha sido como las metamorfosis que las organizaciones van teniendo poco a poco. Seis años que cumplimos ya este diciembre que entra, una organización interdisciplinar inicialmente formada y fundada por personas orientadas o vinculadas con las áreas de ciencias sociales y humanidades con compromisos en derechos humanos, en derechos políticos, etc., etc. Y vinculamos obviamente el tema de software libre a este articulado temático. Esa fue como una de las ideas de la fundación, correcto. Bien. Ustedes tienen ciertos ejes de trabajo. Nos puedes contar acerca de eso, cómo los enfocan y qué están haciendo con respecto a cada uno de ellos. Bueno, Fundación Casa del Bosque ha tenido siempre como un compromiso interno y es mantenernos como una organización independiente desde el punto de vista productivo. Digámoslo como que las miradas de las fundaciones es que regularmente estas reciben financiamiento de otras organizaciones, empresas, etc. Así es. Y pues dado que nosotros de alguna forma nos diferenciamos en el sentido de que somos una organización que trabaja el tema de tecnologías pero con enfoque social y político, pues de alguna forma siempre quisimos y siempre hemos querido tener como independencia financiera de nuestros procesos. La independencia financiera sabemos que es fundamental para poder y tener independencia en nuestro discurso. de alguna forma como no tener corresponsabilidades empresariales con ningún tipo de organización sino ser de alguna forma como autónomos. La fundación tiene varias áreas. Digamos lo que tiene unas áreas de productividad interna. La fundación genera formación ya hace varios años. Tenemos un área de educación donde generamos formación a la ciudadanía en temas de tecnología en varios ejes, en programación, en seguridad, en desarrollo web, etc. Esa es una de nuestras líneas de financiamiento, por decirlo así. Hay otra línea de financiamiento que es como el tema del laboratorio tecnológico de la fundación. Digámoslo, la fundación presta servicios en temas de tecnología pero a organizaciones, a empresas verdes más bien que tengan como compromisos en el tema de producción solidaria, etc. y nosotros generamos vínculos de productividad con ellos en prestar servicios tecnológicos, organizaciones productivas, pequeñas y medianas empresas y también obviamente organizaciones sociales de derechos humanos, etc. Estos dos ejes nos ayudan de alguna forma a tener un cierto ciclo financiero interno que ahí sí permite poder avanzar en las otras líneas. Ya después las otras líneas de la fundación es un área de divulgación tecnocultural que es un área donde nosotros nos encargamos de hacer, digámoslo, como eventos tecnológicos orientados obviamente a nuestro compromiso en los temas sociales y políticos de visión tecnológica. Hay otro tema también nuestro que tiene que ver con las pasantías internacionales, es decir, tenemos unas pasantías internacionales en donde generamos una convocatoria, nos visitan personas de varios países, se quedan con nosotros durante un cierto tiempo y pues nosotros con los dineros que recibimos en nuestras áreas de productividad podemos financiar las estadías de estas personas. Hay un área de investigación social de la fundación, digamos que es como una de nuestras áreas más importantes y desde el punto de vista de nuestro discurso es como un espacio de estudio, de debate y de construcción de discursos respecto a los temas de tecnologías, políticas públicas, derechos políticos, tecnológicos, etc., etc. y eso nos avanza en otras líneas de acción. Digámoslo, que uno de los centros nodales de la fundación es el tema de investigación social tecnológica. En ese orden, digamos, lo que la fundación ha establecido acciones, programas, la fundación tiene un conjunto de programas y un conjunto de proyectos, todos de alguna forma autofinanciados, entonces hay un número específico de programas, hay un programa, digamos, de acción política ciudadana que nosotros le llamamos el Bogotí, que es como una red de veeduría ciudadana en temas de tecnología, específicamente para hacer seguimiento de la administración pública en los temas de inversión tecnológica, haciendo énfasis en software libre, es decir, me interesa de alguna manera hacer seguimientos en relación a este tema de cómo las administraciones públicas adoptan las tecnologías y sobre la base de eso tiene una relación software privativa y software libre, y nos interesa obviamente promover el tema de software libre. Hay otro programa de la fundación que se llama Copicultur, que es un programa que está orientado específicamente a la difusión de cultura digital basado en inteligencias abiertas. Ese, digamos, es un programa de la fundación Casa del Bosque que tiene como objetivo promover, incentivar, para conectar a productores y productoras de contenidos digitales licenciados bajo modelos abiertos, y nosotros buscamos los canales, digamos, los mejores para ellos, para que puedan difundir su producción artística y su producción cultural. Hay otro proyecto de la fundación, otro programa de la fundación, perdón, que es el Bobolab, que es como un laboratorio tecnológico de la fundación, principalmente orientado a prestar tecnologías gratuitas a organizaciones sociales cuyas labores nos impactan, digamos, en su compromiso social. Entonces, digamos, lo que hay, acciones que hemos hecho con fundaciones que trabajan con chicos con síndrome de Down, o fundaciones que trabajan con poblaciones que tienen, digamos, afectaciones de VIH, o organizaciones que trabajan con poblaciones que tienen, digamos, en los temas de derechos humanos sensibles, etc. Estas organizaciones siempre tienen como un común denominador es que regularmente no tienen recursos financieros para poder asumir infraestructura tecnológica que les permita ampliar su radio de influencia y acciones. El Bobolab se encarga de desarrollar ese tipo de tecnologías que nosotros se las cedemos, obviamente, en software libre para que ellos puedan ampliar su capacidad organizativa y puedan impulsarse un poco más. Y la otra parte, digamos, el otro programa que tenemos es la Escuela Tecnopolítica Continental, que es como una escuela de formación de activistas en temas de derechos, no solamente de derechos tecnológicos, en eso siempre hemos hecho énfasis, sino en derechos políticos, tecnológicos, que es algo como que a nosotros nos interesa mucho. Ahí ya, digamos, lo que cada uno de estos ejes, es el tema de Bogotíc, el tema de Copicultura, el tema de Bobolab y el tema de la escuela, pues para nosotros plantea los cuatro ejes fundamentales que constituye la Fundación, que es el tema político, obviamente, de deveduría, que lo representa el Bogotíc, el tema de cultura libre, que lo representa, obviamente, Copicultura, el tema de software libre y de trabajo tecnológico para comunidades, que lo representa, obviamente, Bobolab, y el tema de formación ciudadana, el tema de activismo tecnopolítico, que lo trabaja, obviamente, la Escuela Tecnopolítica. Ya después viene un conjunto de programas, ya son estos programas, perdón, y viene un conjunto de proyectos, que ya son varios tipos de proyectos. Eso se dedica a la Fundación, digamoslo como en la formación de activistas, de compromiso social y político en el contexto de nuestro país, utilizando, obviamente, el tema del software libre, de la cultura libre, en la articulación con otras organizaciones cuyas motivaciones y finalidades de acción social conectan, obviamente, con nuestra vocación también. Entonces, hay un conjunto de organizaciones, amigas nuestras, en temas de derechos humanos, derechos sociales y políticos, organizaciones que trabajan temas de animalismo, organizaciones que trabajan, obviamente, en temas LGBT, etc. Nuestras poblaciones, afrodescendientes, mujeres, poblaciones LGBT, campesinos e indígenas. Son poblaciones a las que nos orientamos específicamente. Brevemente, como para terminar, ¿qué planes o acciones específicas tienen en mente para este año? Bueno, hay tres fundamentales a los que estamos orientando toda nuestra acción. La fundación, en años pasados, de alguna forma, como que se le reconocía porque tenía una agenda bastante amplia de eventos. O sea, hicimos un montón de eventos. De aquí a hace unos, de este año pasado, hacia atrás, tuvimos cuatro años de eventos permanentes. Pero, de alguna forma, queremos, que ya, digámoslo como la orientación de la fundación del 2014, orientar los temas de las acciones específicamente en tres cosas. Para eso ya establecimos, digamos, los proyectos. Viene, obviamente, una ruta de alfabetización a territorios con estas poblaciones de las que hemos hablado, específicamente en las zonas de Cundinamarca, poblaciones indígenas, poblaciones campesinas y de organizaciones de mujeres. Esa es una ruta de alfabetización tecnológica en la que la fundación, obviamente, donará infraestructura tecnológica a estas organizaciones para que estas organizaciones se empoderen de esta tecnología y puedan ampliar su capacidad comunicativa y de diálogo también con el país. Una forma de interesados en que pueda canalizarse sus verdades a través de tecnologías. La ruta del conocimiento, que ese es un proyecto que tenemos para este año. Digámoslo que ya tiene su infraestructura, que falta finalizar ciertas cosas para poder concretar segunda mitad del 2014. El Foro Continental Tecnopolítico, que es un foro en donde debatiremos los temas que corresponden, obviamente, a derechos políticos, tecnológicos. Nos preocupa mucho el dinamismo que poco a poco ha venido teniendo los sectores productivos de la tecnología cada vez más orientados al tema de los monopolios, oligopolios, en temas de telefonía celular, ISPs de Internet, los temas que tienen que ver, obviamente, con las datacenters, etc. El tema, obviamente, del Foro Continental es un debate respecto a situar, obviamente, la tecnología de sus infraestructuras físicas y llegar a un debate sobre derechos políticos que tenemos que ver con esto. Vería ciudadana, la necesidad de que los partidos políticos del país miren que este es un tema que vincula a la democracia, obviamente. Y poder formar una gran opinión en relación a este tema. Y la Escuela Tecnopolítica Continental, que es una escuela estructurada ya con un apoyo continental de más o menos unos ocho países que vendrán, obviamente, activistas de todos estos países a formar ciudadanos en Colombia cuyo objetivo sea, obviamente, capacidades comunicativas, seguridad informática y temas, obviamente, de análisis de coyuntura y geopolítica de la tecnología. Todo esto frente al debate de la soberanía tecnológica, derechos políticos, tecnológicos, son los tres proyectos que tenemos para este año. Bueno, gracias, Fabio. A ti.